Ahora vamos a trabajar con nuestra manga aglobada. Recuerda que en la copa tenemos distintas muescas. La primera que es la que me está indicando el centro. La segunda me está indicando mi hoja superior, la que va al delantero. Y las restantes me están indicando hoja inferior, la parte que va confeccionada hacia la espalda. Bien, el aglobado que nosotros vamos a trabajar va a ser de muesca por toda la copa hasta llegar a la otra muesca. Si nos damos cuenta, de sisa a llegar a la muesca en ambos lados no hicimos ninguna transformación. Entonces ese abultamiento de tela únicamente lo vamos a trabajar de aquí a aquí. Hay que tenerlo presente antes de iniciar con el proceso de confección. En este video te voy a mostrar cómo trabajar el aglobado en la parte de la copa. Recuerda que en un video anterior ya te enseñé a trabajar el aglobado en la parte de abajo, entonces puedes hacerlo de forma opcional, con elástico o con puño. Bueno, solamente te recomiendo que si lo vas a hacer con puño, es importante marcar el corte antes de cerrar la manga para que sea más sencilla la confección. Lo primero que debemos hacer es doblar la manga por la mitad, de tal manera que logremos encarar el derecho con el derecho. Después de ello vamos a cerrar los costados desde la sisa hasta llegar al largo de la manga. Recuerda que esto lo puedes hacer con diferentes tipos de sobrehilado, costura francesa, costura recta, dependiendo de la maquinaria con la que cuentes. Sea cual sea el terminado que le hayas dado a la unión del costado de tu manga, antes de empezar a unir la copa a la sisa del talle, asegúrate de tener bien planchada la costura. Vamos a voltear nuestra manga por el derecho, y vamos a hacer coincidir nuestro costado en la parte superior, que es la de la copa, con el derecho de nuestro costado en talle. Derecho con derecho. Hacemos coincidir también las líneas de unión, que nos queden bien empalmaditas, y podemos colocar un alfiler para detenerlo. Colócalo en posición horizontal, así cuando la máquina pase por aquí no es necesario que lo retires, y las líneas de unión no se te van a mover por ningún motivo. Asegúrate también de que las muesquitas que te indican hoja inferior están dirigidas hacia la espalda, y la que te indica hoja superior está dirigida hacia el delantero. Ahora recordemos que habíamos platicado que de costado a muesca no vamos a hacer ninguna transformación, no vamos a hacer ningún aglobado. Entonces podemos unir en recto. Como nuestro corte francés está a la mitad de la sisa, aproximadamente es ahí a donde nos van a llegar las muescas. Podemos colocar un alfiler más, tanto en espalda, hoja inferior, como en delantero, hoja superior. Ya que tenemos ambas muescas sujetadas en nuestros cortes, podemos ver el exceso de tela que ahora nos toca abultar o aglobar. Aquí está mi muesca del centro de la copa, la cual me debe coincidir con la costura de unión de mis hombros. Voy a estirar la pieza para que veamos que tengo un exceso de tela. Este exceso de tela es el que me va a provocar este abultamiento que estoy buscando en la parte superior. Lo podemos hacer mediante distintos métodos. Puede ser que plicemos o puede ser que realicemos tablitas con la finalidad de ajustar la medida de la copa a nuestro contorno sisa. Voy a retirar el alfiler para empezar con el plisado. Recuerda que para plisar debes pasar una puntada la más grande que tenga tu máquina, en este caso va a ser de muesca a muesca, para poder realizar este fruncido que buscamos. Mi puntada grande me va a permitir que el hilo quede flojito para que yo pueda manipular la tela. Entonces ubico mi punto de inicio que es la muesca y a medio centímetro voy pasando la costura para plisar. Ya llegué a mis siguientes muescas en donde termino y no es necesario que de un remate. Saco el hilo y lo dejo largo para poder jalar. Estos sobrantes de hilo me van a permitir ajustar la medida de mi copa. Recuerda que este plisado debe quedar bien distribuido en la medida que lo vamos a colocar. Entonces ten mucho cuidado y sé muy observador para visualizar cuánto vamos a fruncir. En ningún momento pierdas de vista tus muescas. Esta es mi muesca del centro. De una vez la voy a hacer coincidir con mi unión de hombros para saber cómo acomodar la copa. Recuerda que esta muesquita también va derecho con derecho. Entonces así es como acomodo derecho con derecho en hombros. Puedo colocar ahí un alfiler para que no se pierda. Y ahora sí comienzo a distribuir de mi unión de hombros a mi corte francés. Distribuyo bien el plisado de mi copa para que se vea bien proporcionado y distribuido. lo hago en la hoja superior y también lo hago en la hoja inferior. Ya que lo terminaste de distribuir de forma adecuada puedes colocar varios alfileres para que se mantenga ahí o puedes pasar un hilván para que al momento de unir todo el contorno de la manga pues no se mueva ni pierda la forma que acabas de marcar. En realidad la manera en cómo nosotros aglobamos una manga el volumen y distribución de la tela es totalmente una elección de gusto personal. Como bien ahora lo hicimos de muesca a muesca también lo podríamos hacer en todo el contorno de la copa claro esto marcándolo desde el patronaje o incluso esta transformación que nosotros trabajamos nos da pie a que podamos fruncir la tela y acumular todo el plisado únicamente en la parte de la unión de hombros. Depende mucho de qué tanto volumen quieras darle y de cómo quieres que tu prenda luzca. Solamente trata de que la manera en cómo tú lo acomodes te guste y se vea bien proporcionado. La manera en cómo distribuimos la tela es totalmente elección personal. Ya que tenemos bien marcada la distribución del plisado vamos a comenzar a unir y justamente vamos a empezar por nuestras muescas de mitad de copa ya que es en donde tenemos el aglobado y en donde debemos cuidar más que no se nos mueva el tejido. Va retirando los alfileres ya que aseguraste en dónde vas a iniciar. Respeta el plisado que ya marcaste y también ve cuidando que la copa de la manga y el ras de la sisa en el talle te vayan quedando a la misma distancia que no se vean desfasados. Hazlo con mucho cuidado para que este plisado te quede bien distribuido. Ya que avanzaste y terminas con el plisado continúa por todo el contorno de la copa y la manga de la misma manera. y así hasta que llegas nuevamente a tu punto de inicio. retira todo el exceso de hilos e hilvanes que colocaste. Así es como se ve tu unión por la parte interna. Desde tu corte comienzas a plisar hasta llegar al corte opuesto. Cuida que tus cortes queden con la costura abierta y por el derecho de la tela así es como se va a ver nuestro plisado bien distribuido. Si tú en lugar de plisar quisieras tablear es importante que la medida de las tablas las marques desde el patronaje. Ya conoces en este momento la estructura de un tableado entonces es más fácil saber cuánto espacio hay que dejar entre los cortes que damos en la manga para abrirla. Ahí puedes determinar la medida de la tabla y la cantidad que desees colocar. De la misma manera el lugar en donde estas van a ir confeccionadas. De esta manera vamos a plisar ambas copas y de esta manera luce nuestro plisado. Recuerda que entre más espacio dejes en los cortes que damos en la manga para abrirla mayor va a ser la cantidad de tela que tengas para plisar y por ende el abultado o el aglobado se va a ver más pronunciado.